Señor Dios, hoy me presento ante Ti con un corazón agradecido, lleno de reverencia y gratitud por el inmenso regalo que nos has dado, la Biblia, Tu santa palabra. Gracias por habernos proporcionado este tesoro invaluable que nos guía, nos consuela y nos enseña. Cada palabra en la Biblia es un reflejo de Tu amor, Tu sabiduría y Tu propósito para nosotros. No hay mayor privilegio que poder leer y meditar en Tus enseñanzas, que han sido preservadas a lo largo de los siglos para instruirnos en el camino de la verdad y la vida. Te pido, Señor, que me ayudes a entender profundamente lo que leo en la Biblia. A veces, sus enseñanzas pueden parecer difíciles de comprender, pero sé que con Tu Espíritu Santo guiándome, puedo discernir su verdadero significado. Abre mis ojos espirituales para que pueda ver con claridad las verdades escondidas en Tus palabras. Que cada versículo y cada capítulo resuene en mi corazón, revelando Tu voluntad y Tu propósito para mi vida. Ayúdame a tener una mente abierta y un corazón receptivo, dispuesto a aprender y a crecer en conocimiento y sabiduría. Señor, no quiero que la Biblia sea solo un libro que leo ocasionalmente. Quiero que sea una parte integral de mi vida diaria, una fuente constante de inspiración y guía. Enséñame a aplicar sus enseñanzas a mi vida cotidiana, para que cada decisión que tome, cada palabra que diga y cada acción que realice esté en alineación con Tu voluntad. Dame la sabiduría para discernir cómo las enseñanzas bíblicas pueden guiarme en situaciones prácticas y cotidianas, y el valor para vivir de acuerdo con Tus mandamientos, aun cuando sea difícil o impopular. Ayúdame a vivir una vida que te agrade, Señor. Sé que esto no es posible por mis propias fuerzas, sino solo a través de Tu gracia y Tu poder trabajando en mí. Que la Biblia sea mi manual de vida, mi guía constante en el camino de la justicia y la santidad. Que cada día pueda profundizar más en Tu palabra, encontrando en ella la dirección y la fortaleza que necesito para enfrentar los desafíos de la vida. Que Su luz ilumine mis pasos y me mantenga firme en el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Te pido también, Señor, que me des el valor para seguir Tu palabra con fidelidad y firmeza. En un mundo que a menudo se opone a Tus enseñanzas y valores, necesito Tu fortaleza para mantenerme firme en mi fe y en mis convicciones. Ayúdame a no conformarme con las normas del mundo, sino a ser transformado por la renovación de mi mente, para que pueda discernir cuál es Tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Dame el coraje para defender Tu verdad y vivir de acuerdo con ella, incluso cuando enfrento oposición o incomprensión. Gracias, Señor, por la sabiduría que encuentro en Tu palabra. Gracias porque cada vez que abro la Biblia, encuentro consuelo, dirección y esperanza. Que nunca pierda de vista la importancia de la meditación y el estudio de las Escrituras. Que siempre busque Tu verdad con un corazón sincero y una mente abierta, dispuesto a ser moldeado y transformado por Tu Espíritu Santo. Te pido también que me ayudes a compartir las enseñanzas de la Biblia con otros. Que mi vida sea un testimonio vivo de Tu amor y Tu verdad, y que pueda ser una luz para aquellos que aún no te conocen. Que mis palabras y acciones reflejen la sabiduría y la gracia que encuentro en Tu palabra, para que otros puedan ser atraídos a Ti y experimentar el gozo y la paz que sólo Tú puedes dar. En el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias. Amén. Gracias por escuchar esta oración hasta el final. Comenta aquí debajo todas las bendiciones que has recibido de Dios y agradecele por su inmenso amor. No olvides dejarnos un me gusta que eso ayuda mucho al canal, y compartir esta oración con tus seres queridos y personas que más lo necesitan. Te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que publicamos videos todos los días. Hasta pronto.